1, 2 Sé que me quieres por lo imposensible Por darle solución a lo imposible Sé que me ves cerca y distante Sé que acaricias tu cuerpo pensado en mí Sé que imaginas que viaja por tu espalda mi nariz Sé que tu sensualidad se desborda cuando estás llegando No, 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 si no te vienes no me iré Que no, que no, si tú no vienes no me iré Me iré, no me iré, no me iré, no me iré, no me iré No, 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 si no te vienes no me iré Que no, que no, si tú no vienes solo y colgando quedaré Sé que la gente sabe que yo sé Que tú sabes que siempre lo sabré Que seguiremos quemándonos la piel Nos besaremos hasta el infinito Y curaremos la tierra con los gritos más sublimes del amor Y cuando explote el alma o sea sangre Regresaré para entregarte la otra mitad del corazón De corazón Si tú no vienes no me iré No, 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 si no te vienes no me iré Que no, que no, si tú no vienes solo y colgando quedaré Ahora sí Me quedaré, me quedaré, me quedaré No, 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 me gustan los huellos Si tú no vienes no me iré Que no, tetal al vivo a mí saber Si tú no vienes no me iré No a mí también Si tú no vienes no me iré Eso te vienes no me iré Aparte del amad aserwise Si tú negociaciones No vienes no me iré Te gustar rico a mi hermano Si my dividing A quien le ama a testigo No vienes no me iré I'm my my name I'm my my name En el rincón donde debes ser Báilame así Así otra vez Ahora se me fue Boca con boca Piel con piel Si tú no vienes No vienes No vienes No vienes No vienes Bueno esta es la tercera canción Hacemos ya del Del disco Y entonces Más sorpresa Más sorpresa Viene más cosa Bueno